Venimos muy bien, creo que anímicamente muy fuertes, físicamente bien, hemos tenido sí partidos seguidos, pero bueno, dentro de la planificación que hemos tenido, las cosas han salido bien en nuestro campeonato nacional. Ahora, pues en la Copa queremos puntuar, si Dios quiere, de tres puntos para seguir peleando y con la posibilidad de clasificar. Entendemos que tenemos un rival complicado, sabemos que tal vez en el campeonato nacional no han tenido los resultados que ellos hubiesen deseado, pero bueno, en la Copa van bien, han puntuado y bueno, va a ser un partido que pienso yo que la afición va a disfrutar y cada quien va a dar todo para sacar esa victoria.